Este jueves, el jefe del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Julio Salazar Falfán, señaló que debido al frente frío número 14 registrado en el oriente del país, en las próximas 24 horas se registrarán temperaturas bajas en la Mixteca, Sierra Norte y Valles Centrales, por lo que exhortó a la población a tomar medidas de precaución y mantener especial cuidado con personas de la tercera edad y niños. Todo esto para evitar enfermedades respiratorias que puedan agravarse por la exposición al frío. Bueno, en las últimas 24 horas se han estado presentando temperaturas relativamente bajas en gran parte de la entidad, en especial sobre lo que es la región de la Mixteca, Sierra Norte y aquí en los Valles Centrales, por el paso del sistema frontal número 14 y masa de aire frío que lo acompaña, pues generaron dichas condiciones, por lo que se les ha continuó recomendando a la población en general, estimar precauciones por valores bajos de la temperatura, pues no realizar actividades al aire libre, en especial sobre horas de la tarde y al amanecer, prestar también vital atención a lo que son niños y ancianos, ya que son los que son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura. Informo para MBM Televisión Angélica Colina. Gracias. 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 Gracias.